¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, con un competente ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Como de costumbre, don Freddy Sandoval no viene ni jueves ni viernes. Se supone que jueves y viernes me acompaña Leo Viedo, pero por razones personales que escapan a su voluntad, no puede estar con nosotros en el día de hoy. Pero yo tengo la responsabilidad, como siempre, de compartir con ustedes lo más importante que ha ocurrido, que ha acontecido para nuestro país. Miren, definitivamente, para la República Dominicana, desde el punto de vista social y económico, para la democracia, fue un triunfo, fue una victoria el hecho de que la presión social haya logrado que no pasara la reforma fiscal que el presidente de la República la retirara. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, sin abundar mucho, esa propuesta iba a ser nociva para los sectores productivos, para los consumidores, para la clase media, para la clase pobre, para todo el mundo. Era un choque impositivo demasiado agresivo. Por eso, la presión social obligó al gobierno a reflexionar, a ver que no era prudente en este momento forzar con la aprobación de esa propuesta de reforma fiscal que el presidente le llamó propuesta, o el gobierno le llamó propuesta de modernización fiscal. Ahora, desde el punto de vista político, no cabe la menor duda de que fue una derrota para el gobierno y de manera muy particular para el presidente Luis Abinader, que con los bonos tan altos que ha manejado, que manejó el pasado cuatrenio, pues todo le salía bien. Todo le salía bien. Sin embargo, de acuerdo al propio Homero Figueroa, que es el mostrador del presidente de la república, se hicieron encuestas y las encuestas afectaron mucho la imagen del gobierno y la imagen del presidente de la república. Se ha manejado la hipótesis de que el presidente de la república cometió un graso error cuando de inmediato el haber ganado el proceso electoral anunció la reforma constitucional y reiteró que no se iba a reelegir por el asunto de la soledad del poder. Un término político que implica que los seguidores de un presidente y mucho más los que tienen proyectos políticos de alguna manera van dejando solo al presidente de la república porque ya él no es opción de poder cuando no hay posibilidades de reelección. Y en consecuencia, el liderazgo y la autoridad la va perdiendo en la manera en que se va acercando el día de su salida definitiva del poder. Y eso en consecuencia dificulta que haya la suficiente cohesión política como para que las iniciativas que quiere impulsar un presidente de la república tengan resultados positivos y mucho más si tienen un alto costo político como es el caso de esta reforma fiscal que la va a tener como quiera que sea. Una reforma fiscal siempre tiene un costo político por más bien que se haga pero de manera muy particular esta. Por ejemplo, ha habido la crítica de que el PRM prácticamente dejó solo al presidente de la república. Incluso fue menester uno o dos días antes de que el presidente anunciara su retiro, el retiro de esta propuesta de reforma fiscal que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, hiciera una carta en la cual combinaba al partido revolucionario moderno, a todos sus dirigentes a defender la propuesta de reforma fiscal del presidente Luis Sabina del Perro pero finalmente no bien se había dado a conocer la carta y el presidente retiró. ¿Qué pasa? Se ha criticado de manera muy particular a los candidatos a la presidencia del PRM. ¿Cuáles son? Voy a mencionar unos cuantos, no recuerdo todo. Guido Gómez Mazara, Wellington Arnault, Ramón Albulquerque, Yaya Osano Daptón, David Collado, Carolina Mejía, Tony Peña Guava, Raquel Peña, entre otros. Se habla de que hay alrededor de 21 candidatos. Sin embargo, solo se vio en los medios de comunicación defendiendo la propuesta del presidente a Guido Gómez Mazara, a Wellington Arnault y me parece que a Yaya Osano Daptón. Si hay uno que otro, no lo recuerdo. Los que vi fue a esos. Sin embargo, Carolina Mejía, Ramón Albulquerque, Tony Peña Guava, bueno, Raquel también lo defendió. Que muchos dicen que Raquel va a ser el delfín del presidente de la República, que ella será al que finalmente el presidente Luis Abinader va a apoyar. Incluso por eso es que en las últimas 20, 30, 40 inauguraciones ha sido Raquel Peña la que ha encabezado las actividades. Pero el tema es que no solamente a los que son candidatos a la presidencia, sino a prácticamente nadie, se vio en la primera semana y media de la presentación y depósito en el Congreso Nacional de esta propuesta de reforma fiscal no se vio prácticamente a ningún dirigente político importante defendiendo la propuesta. ¿Qué pasa? Todos o una gran parte de analistas políticos entienden que eso se debe a aquel error que mencioné de él anunciar que no se va a reelegir de juntarse con los posibles candidatos y reiterar de manera, digamos, firme que no se va a reelegir. Sin embargo, yo me hago dos preguntas. La primera es, ¿el presidente de la República y su equipo económico socializó adecuadamente esta reforma con el PRM? Los miembros del PRM, los dirigentes importantes que ocupan posiciones importantes y hasta los que están fuera, pero que son dirigentes históricos del anterior PRD, ahora PRM, y los candidatos a la presidencia, ¿estaban al tanto de esa reforma? ¿La vieron? ¿La discutieron con ellos? ¿Les explicaron los pros y los contras de esa propuesta de reforma? O simple y sencillamente, además de que ellos no tenían argumentos, no tenían información para defenderla, por un lado, y por otro lado, simple y sencillamente, cuando ellos vieron la propuesta que presentaron tan regresiva, tan abusiva y tan agresiva, no se habrán quedado estupefactos, sin palabras y sin forma de defenderla. Y más, ante el argumento primero de de la clase media que se manifestó con los caselorazos y luego con las vistas públicas, también con los argumentos que habían esgrimido economistas importantes, como es el caso de Andy Dauguarre, como es el caso de Antonio Ciriaco, de Jaime Aristia Escudel, de Germán Montaz, de Mercedes Carrasco, de entre otros. Incluso, incluso hasta los más conservadores economistas que no gustan mucho de enfrentar al gobierno y que siempre tienen una declaración un tanto diplomática, aunque se deje ver así en esa declaración que están haciendo una crítica, pues sencillamente se exacerbaron. Y entonces es muy posible que sea la combinación de estas dos cosas. Por un lado, no se socializó bien con la sociedad, con los economistas, con la oposición política y ni siquiera con el propio partido y por otro lado dejaron sin argumentos a los propios dirigentes del PRM para defender la pieza. Algunos fueron lo suficientemente valientes, como es el caso de Guido Gómez Mazara, como es el caso de Wellington Arnault, que a sabiendas, porque sabemos que son personas con formación y de manera muy particular Guido, que es muy sensible precisamente hacia la clase de poseída, su discurso es socialdemócrata y su discurso siempre es en protección del desvalido. Entonces, evidentemente que él defendió su presidente, defendió su gobierno, creó un sofisma para defender esa pieza que definitivamente era insalvable, era inaceptable como finalmente comprendió el gobierno. Entonces, hay un tema y es el siguiente. El gobierno luego de sacar, de retirar la pieza cuando se interpeló al presidente en torno a qué iba a hacer porque hay un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley orgánica y constitucional de que se debe hacer una reforma fiscal que muchos entienden que el presidente fue lo suficientemente valiente, diferente a como hicieron otros expresidentes que no presentaron una propuesta como es el caso de Danilo Medina. Yo no puedo hablar de Donel Fernández porque la Estrategia Nacional de Desarrollo se firmó en el 2012, precisamente cuando él salió. Pero Danilo Medina tuvo las posibilidades porque tenía el poder político y porque en el periodo 2012, 2019, la economía dominicana y el mundo tuvo un ciclo económico de crecimiento y la economía dominicana estuvo creciendo por encima de su potencial en el lazo de 2012 al 2019. En consecuencia, eran las condiciones perfectas para hacer una reforma fiscal porque estaba el capital político y porque había un ciclo económico favorable pero no se hizo. ¿Qué pasa? Que ese fracaso económico luego de haber dicho al presidente de la república que se pensó por mucho tiempo le ha indicado a muchos que ese equipo económico no da para hacer las reformas que amerita la república dominicana para hacer esos cambios estructurales que permitan desarrollar más el potencial de crecimiento económico de desarrollo y de progreso que tiene la república dominicana. ayer a Iván de la fuerza del pueblo dijo ayer lo presenté en una entrevista que le hicieron él dijo ese equipo económico no da para más hay que quitarlo pues en el día de ayer los diputados de la fuerza del pueblo indicaron o le pidieron al gobierno que cambie ese equipo económico porque ha fracasado veamos esta historia gracias buenas tardes los diputados de la fuerza del pueblo entienden que el equipo económico del gobierno no merece estar en ese lugar porque son incapaces de hacer una propuesta de reforma fiscal que vaya acorde con la realidad que vive la mayoría del pueblo dominicano el vocero del bloque de diputados de la fuerza del pueblo Rafael Castillo expresó que esa reforma es el producto de la improvisación del equipo económico gubernamental esa reforma más que una reforma fue un bombazo fiscal que explotaría en los bolsillos de la clase más necesitada ya que el 72% de lo que recaudaría se recaudaría a través de los impuestos a bienes y servicios solicitamos la destitución del gabinete económico completo ya que dicho paquetazo era más lesivo que las medidas tomadas en el 1984 de inmediato los diputados oficialistas rechazan la propuesta de destitución llamando a la oposición a concertar sobre una reforma equilibrada de igual manera el gobierno está en una oportunidad propicia para que tengamos esa conversación con tiempo y sobre todo en el caso de la fuerza del pueblo y el PLD que son dirigidas por dos expresidentes de la república que los dos han establecido la necesidad de la reforma en diferentes estadios de la vida del país hay tiempo para ratificar un presidente no puede estar con un machete en la mano cortando cabeza a todo aquel que en un momento determinado quizá no cumpla a cabalidad con los propósitos y siempre hay momentos de ratificar no creo que tenga el presidente que detituir a esas personas yo creo más en reforzar el equipo económico reforzarlo a que hay economistas que el gobierno pudiera perfectamente auxiliarse de ello para reforzar su equipo y seguirse adelante el vocero de la principal bancada opositora en la cámara de diputados señaló que no se concibe que este miércoles se aprobaran 625 millones de dólares equivalentes a 38 mil millones de pesos el bloque de diputados de la fuerza y al final no benefician a las grandes mayorías